¿Cuáles son los labios más atractivos? Las mujeres nos solemos ver más atractivas cuando aumentamos el grosor de nuestros labios Pero no nos suele gustar este aumento a nivel general Sino que lo que más apreciamos es cuando conseguimos que el labio superior Que muchas veces es bastante más fino que el inferior Y que al sonreír muchas veces se quedó escondido y deja de verse Realmente nos solemos ver más atractivas cuando en la técnica de aumento de labios Conseguimos que el labio superior se voltee un poquito Y el labio rojo se aprecia y se vea más Y que de esa forma la proporción labio superior inferior se iguale un poquito La clave para que esto quede armónico en el rostro Es cómo actuar en las estructuras periféricas Para que el aumento de un labio superior no se convierta en un labio de pato ¡Gracias! La clave para que el labio superior no se convierta en un labio superior no se convierta en un labio superior al labio superior! Gracias.